Vaya día que nos está haciendo coger flemas, escupir pequeño pueblecito de pescadores Es la imagen del billete de 20 yuanes Me he pasado un poco echándole picante Hay algunos carteles pero solo están en chino, no en inglés ¡Mirad cómo nos reciben! Con fuegos artificiales y todo Están monas, el camino es tela Que hay muchísima mierda Pájaros que utilizaban antiguamente como método de pesca No nos está gustando Silvia dice, yo no lo he visto, que les dan golpes ¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a nuestro canal Nosotros somos Silvia y Oscar de Seguir Viajando Y os damos la bienvenida a China y en concreto a Xi Jinping Comenzamos un nuevo día por China Y en concreto nos dirigimos hacia la Xi Jinping Ancient Town La antigua ciudad de Xi Jinping Muy cerquita de Yangshuo donde estamos Vamos a ir en un autobús que se coge muy fácil en la estación de autobuses Hemos venido aquí en un Didi que han sido ¿Cuánto al final? 12 o 13 yuanes En el autobús son 30, 40 minutillos a lo mejor de trayecto También podéis ir directamente en Didi A lo mejor os cuesta unos 80 yuanes Y vaya día que nos está haciendo Madre mía Nos hemos levantado y estaba lloviendo mucho Pero ha parado y hemos dicho Bueno, a lo mejor ya no llueve porque salía eso Pero se ha puesto... Ahora está fatal, fatal, fatal Hemos venido de manga corta y todo Sí que llegamos chulasquero Y paraguas, es como de repente O sea, no os fíéis del tiempo Porque tan pronto os pone que llueve y hace solazo Como que al contrario De hecho, es que incluso he volado el dron No sé si lo estáis escuchando Pero lo que os comentábamos en otro vídeo Y es que aquí es bastante habitual Que escuchéis a la gente coger flemas Escupir, que absorban en la comida, etc Y tenemos gente detrás que lo está haciendo Si escucháis algo raro, es eso Pero claro que aquí es lo típico, lo normal Llegamos a Xinping Le hemos preguntado dónde se coge el autobús Para volver a Yangshuo Y nos han dicho que en el mismo sitio Y el último es a las 7 de la tarde Pero bueno, esperamos terminar antes Es un pequeño pueblecito de pescadores Y prácticamente toda su vida gira en torno al río Li De hecho, es el río principal Y el río Yulong, que está en Yangshuo Es su afluente Además, es la imagen del billete de 20 yuanes Por lo que aquí se va a ver mucho billete Con la imagen detrás Seguro que vemos a la gente así Obviamente, llevamos un billete de 20 Nos incluimos Mientras nos tomamos esto Que la verdad Me he pasado un poco echándole picante He ido de chulo Vamos a dirigirnos hacia allá A subir hacia la montaña Que tengo justo a mis espaldas Se ve desde aquí Una pequeña pagoda que tiene Vamos a ir hasta arriba Hay más de mil escalones Unos 45 minutos creo que nos va a llevar Y se llama Laozai Hill O la montaña Laozai Desde arriba tienes una vista espectacular De todos los alrededores 360 grados de Xinping Durante el camino Hay algunos carteles Pero solo están en chino No en inglés No entendemos nada Así que ya tengo aquí mi móvil Para hacer una foto Y te lo traduce todo Esto pues con internet Si no, no nos funcionaría Ni nada Ya hemos dicho en algún que otro vídeo Que nosotros estamos haciendo el viaje Con la tarjeta de HolaFly Con la eSIM Y nos está funcionando muy bien Tiene ya la VPN incluida Por lo que no hay que estar comprando Una tarjeta SIM Y luego una VPN por otro lado Con la tarjeta SIM ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Mira como nos reciben! Con fuegos artificiales y todo ¡Madre mía! ¡Qué matada! La subida ha merecido la pena Hay unas vistas impresionantes Pero es que además tenemos Esta cosa de aquí tan mona Entonces merecen más todavía ¡Vamos! 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 Ya casi estamos abajo Nos quedarán 5 minutillos Y merece muchísimo La pena Las vistas son espectaculares Eso sí, cansa más de lo que parece El camino es tela Obviamente pues hay escaleras Pero son muy irregulares Entonces Y además En muchos tramos Es muy muy empinado Y bajar ahora Pues claro Vas como que el cuerpo Se te echa para adelante un poco Y ya os hemos contado Lo que ha caído Entonces claro Las rocas están mojadas Y resbalan Hay que tener mucho cuidado No salirse de los caminos Etcétera Luego también nos ha llamado mucho la atención No solo aquí Sino en China en general Que hay muchísima mierda Hay mucha porquería Muchas botellas Muchos envoltorios Un montón Sí, sí, sí Y nadie lo recoge Ni hace nada O sea es que esto es Para venir y estarse una semana entera Limpiando O sea Increíble Y no lo habíamos dicho todavía Pero tened en cuenta Que te debéis reservar Un buen seguro de viajes Para veniros a zonas como esta Silvia por ejemplo Se acaba de resbalar Joder Además en llano Que digo anda Me caigo ahora Dice me caigo ahora Y no cuando estoy bajando Subiendo Y tela es para matarme Os vamos a dejar abajo Un descuentillo Nosotros estamos haciendo este viaje Con el Cap Trip Plus De chapca Y eso Que tenéis Ahorros Aquí a orillas del río Lee Mirad la que tienen montada Con las balsas de bambú Que no son para montarte Y hacer un uso turístico De paseíto por el río y tal Lo que tienen es Los cormoranes Que son pájaros Que utilizaban Antiguamente como método de pesca Hoy en día Como ha avanzado tanto Pues apenas ya tiene utilidad En ese sentido Y es un reclamo turístico más Para que la gente venga Se esté haciendo fotos Les ponen un gorrito Les ponen el parasol Y mil historias más Hay un fotógrafo Que está haciendo fotos Y pagan luego por esas fotos Etcétera Y yo creo que es de este hombre Las balsas y los cormoranes Los tienen atados Para que no se vayan Que no ataquen Que no lo sé hasta qué punto Pero bueno Como pescaban El método era Salir al río Con el cormorán Y que cogiese los peces En el momento En que el cormorán Pensaba que se iba a tragar el pez Se lo sacaban de la garganta Y de ese modo El pescador Obtenía su preciado pez Estamos ya en el mirador De los 20 yuanes Y como podéis ver Hay cola Porque te sacan una foto Que luego te venden a 30 Osea Aquí hay un negocio Montado en todas partes Impresionante Hay una cola Que es donde te sacan la foto Y otra cola Donde la gente está haciendo Su propia foto Creemos que es así Pero si no Hay un árbol Osea A ver si nos podemos meter ahí La verdad es que No nos está gustando esta parte Porque está súper explotado Hay varios miradores Pero es que Tú tampoco puedes sacar fotos Ni al paisaje Ni nada Porque Lo tienen ocupado No es que estén en un sitio Ellos para hacer fotos No Es que tienen una cuerda Entonces No puedes pasar de ahí Por lo que O te sacas Madre mía O te sacas la foto Pagando O tú no puedes sacar una foto Al paisaje Ya no Como tú Al paisaje Y además Hay colas muy largas Porque claro Mucha gente pues tampoco quiere pagar Te sientes incluso Con presión De hacerte la foto Ahí con el billete Y tal Vamos No nos ha gustado El paisaje es súper bonito Eso sí Luego el tema de los cormoranes Los tienen Vamos Es que están atados Se ponen al lado de las personas Y no hacen nada Silvia dice Yo no lo he visto Que les dan golpes Les dan así un poco como Osea Aprende a no tocar A no hacer eso Y además La mujer le ha dado Entonces el niño que había Yo he visto que luego le daba también Como lo que ha visto Claro ya replicas Y le dicen que los toquen y demás Es que esos pájaros no son para eso Osea es que Es una locura Que se permitan todas estas cosas Ahora ya vamos a callejear un poquito Ya esta parte la vamos a dejar Además es como mucho jaleo Si tenéis moto Si tenéis moto Si que podríais ir a más sitios A lo mejor para ver pues Más vistas desde otro punto Pero nosotros hoy La verdad es que no vamos a coger Porque ya cogimos ayer en Jansuo Y hoy hemos decidido que no Porque total tampoco es como mucho rato Lo que vamos a estar Y mirad donde estamos ahora Se ve el punto donde hemos subido No se si se llegará a ver Y decimos Madre mía Todo eso hemos subido Vamos a terminar ya nuestra visita Por aquí Vamos a comer algo Que no hemos comido nada Solo esas bolitas de esta mañana Que os hemos enseñado Hemos pillado unos Y unos videos de Pollo frito Eso, pollo frito No sabemos exactamente de que Vamos a ver que tal es La comida nos ha costado 27 yuanes Únicamente No llega a 4 euros la verdad Es que es súper barato Comer aquí en China Depende de donde vayáis También hemos ido a sitios Que era algo más caro, ¿no? Pero por lo general Es bastante barato Y nada, vamos por esta callecita Súper bonita Que es la All Street Llena de farolillos De banderas también Que eso no lo estamos viendo mucho El tema patriótico Tipo Estados Unidos y eso, ¿no? Y nos dirigimos Hacia la estación de autobuses Nos vamos a ir a Yangshuo ya Son las 5 Ya os hemos dicho Que a las 7 era el último Tampoco queremos apurar más No, ya estamos cansados Así que nos vamos a ir despidiendo Ya por este video Esperamos que os haya gustado Si es así, podéis dejar un like Y también un comentario Para que nosotros sepamos Que os ha parecido Puede que no hayamos visto Una gran cantidad de cosas, ¿no? Al final estamos en un pueblo Pero lo que hemos visto Está muy guay, ¿eh? Sí, sobre todo la subida Ha sido muy chula Mañana no grabaremos tampoco Al igual que hicimos la otra vez Porque es día de trenes Entonces, seguidnos en Instagram En las redes sociales Vais a tener más información Pero en Instagram Sí que compartiremos cosillas Y ya iremos poniendo todo Y en el blog también vais a tener Bastante más información Puntos a visitar Con fotos Todo Muy bien organizado Para que vuestro viaje aquí a China Sea lo más fácil posible Y dificultades con las que nosotros Nos hemos encontrado Pues las podáis evitar De algún modo Eso es Así que nada Nosotros nos despedimos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! 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 Gracias por ver el video.